Que dirán los de tu casa cuando me miren tomando pensarán que por tu caso yo me vivo emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres y andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me vuelves balando O es que tengo mala suerte o es que me está llorizando y ándale Pero si vieras seco mi chaco en mi quera ladera y ándale Pero si cuando seco mi chaco en mi quera ladera y ándale Me dices que soy un necio porque me ando emborrachando Y a pesar de tus desprecios yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Y ándale Y ándale Y ándale Y ándale Y ándale